Bueno, trajimos a don Antonio a la emergencia del hospital para ver si aquí lo recibe, ¿verdad doña Odilia? Sí, así es. Ya el doctor de ella revisó lo de los exámenes, ella los tiene, entonces ahora acá vamos a intentar, ¿verdad doña Odilia? Sí, así es. Bueno, aquí estamos con las patojas en Quetzaltenango, hola muchachas, ¿cómo están? Hola, hola, hola muchachas, el día de hoy venimos aquí a Sheila con don Antonio y su esposa, ya que le van a realizar la endoscopía, entonces ya nos están esperando ahí en la clínica. Bueno, sí, la verdad es que nosotros estuvimos ahí con él, lo llevamos a un médico y el primer médico le había dicho que había que hacerle una endoscopía si no me seguía mejor, ¿verdad? Entonces nosotros lo trajimos porque ellos fueron con otro médico y igual se sentía a él. Sí, la cuestión es que no hay una mejoría, ¿verdad? ¿Y para qué alargar más el tiempo mientras se complican más las cosas? Ajá. Exacto, lo vamos a hacer gracias a los suscriptores que han colaborado, que ellos son Guanaquita Viroreña, Luz Bermúdez, Angélica Álvarez, Emily Aguilín y Sonia Aguilar Vázquez y Araceli Penalota. Queremos comentarle que esta endoscopía sale nada más y nada menos. En dos mil quinientos que te sale. Dos mil quinientos que te sale. Entonces aquí está ya mi amigo Antonio. ¿Preparado mi amigo? ¿No comió nada o? En ayunas, ¿verdad? ¿Y qué dice la mujer de Antonio? Darle gracias a Dios primeramente y gracias a esas personas que nos han ayudado porque la verdad él sigue con ese dolor como usted lo decía, pues esperar primeramente a Dios que con ese examen vamos a llegar a encontrar cuál es el que le provocó a ese mucho dolor a él. Encontramos una medicina para que esté bien. Bueno, hoy madrugamos para que llegáramos a acabar la consulta. Ya estamos a diez minutos de que nos atiende, entonces vamos. Hoy nos vamos con una respuesta porque nos vamos con una respuesta. Hoy nos vamos con una respuesta. Hoy nos vamos con una respuesta. Fuertes todas las manos, cuando me afecta demasiado, siento dormecido todo de aquí, me duele toda la parte de aquí, el pecho también, por el motivo de aquí, aquí es donde me duele toda la parte. ¿Ha bajado de peso? No, casi no, sigo normal porque... ¿Haciendo el baño es normal? Sí. ¿Y te duele? Sí, sin problema. El problema es que me arde y me duele, me cuesta respirar, yo como, como bien, pero me tengo mucho ardor y dolor fuerte en la boca del estómago y de todas las pautas, una media número de... Me cuesta respirar. ¿En qué trabaja usted? Pues ahorita, durante ese tiempo yo no estoy trabajando, no voy a trabajar. ¿Algún médico lo ha visto con este problema? Sí. ¿A qué le han visto? Pues la verdad que tienen unos ultrasonidos y se hicieron en el primer médico, digo que casi es un parásito. ¿Ese ultrasonido no lo trae? Sí. ¿Présteme? Ahí lo trae. Es que los ultrasonidos no hay parásitos. A veces están en el de popó, no sé bien. En el de popó. No, ¿verdad? En el de popó no lo tiene que ver el parásito. Esto se lo pide en masaje en el estudio. Ajá. Gracias. Y fíjese que eso fue lo que a mí también no me convencía porque cuando yo vi que decía sí, sí, sí. Y así como que nada que ver. Sí, porque le pone gastritis. La gastritis no se ve por un caso bien. Mire, aquí están los medicamentos que me arrepentó todo y ya los terminé y no hay ningún resultado. Diagnóstico de gastritis lo vamos a saber ahorita con una endoscopía. Por medio de esos estudios que se valoren. Después se llega a un graso, vesícula normal, refritos, inflamación intestinal, calandres. Antes de todo esto, ¿en qué trabajaba usted? Pues la verdad de cortar cañas. ¿Cortar? Cañas. ¿Pasabas hambre? Sí, la verdad que sí. A ver si me va. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ha tomado alcohol alguna vez en su vida? Sí, antes, pero ¿cuánto tiempo antes? Ahorita creo que unos, posiblemente, cuatro o cinco años que ya no. Cuatro o cinco años que ya no. El ultrasonido de los riñones sí está bien hecho. Antes se lo hizo un radiólogo, pero los riñones los reportan normalmente. Teníamos parásitos en esta ocasión, nueve desde septiembre de hace poco. Sí, fue hace poco. Exámenes de orina normal, riñones normales, hormonina bien. ¿Qué más trae? Papá, yo, también mamá. Estos son de pacientes también, 16 de septiembre. Buenos días a todos. Hola. Buenos días. ¿Está de acuerdo con su firma? No, no puedo escribir. No puedo escribir, ¿no? ¿Alguien de su familia qué puede tener por usted? Eh, ya ni le denle, por favor. Es una autorización para el estudio, una endoscopía. Por qué razón, dolor abdominal de cuatro años, necesito que ya no estén con la enfermedad. Esto es una firma de un panillo. A ver. ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¿Con huella no se puede tener? ¿Con huella no se puede tener? ¿Con huella no puede tener? Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Yo voy a decir. Yo soy especialista, por lo que lo voy a decir. Yo soy de quien hubiera. Y estoy en conocimiento a los antor los riesgos que pudieran soberaner. Con motivos de su creatización, se me ha dado la oportunidad de ser治療. Bueno, ahí podemos ver que ellos ya se están preparando para hacerle la endoscopía a don Antonio. Ahí ya están preparando todo lo que van a utilizar. 3. Reconozco que durante el transcurso de la endoscopía ciertas condiciones imprevistas. 3. Administración de la endoscopía 3. Administración de la endoscopía 5. Administración de la endoscopía ¿Cuál es su nombre, António? António, Chama. António, ¿completo? Solo António. Chama, sí, António, Chama. 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 ¿El otro? Tupul. ¿Y su nombre? Corina Cristina. Pérez Maripú. Bueno, muchachas, salió Johanna de ahí, de donde está Don Antonio. Así es, muchachas, la verdad es que le hicieron todo el estudio a Don Antonio y, pues, en pocas palabras, sí, le metieron una camarita y, en pocas palabras, pues, el estómago se ve bastante rosadito, no tiene lesiones, solo tiene unas manchitas rosadas, pero dice él de que, para haber dicho él de que había tomado, la verdad, el estómago está bastante cuidado, el intestino grueso, el intestino delgado están bien, el estómago y el estómago y el estómago también están en perfectas condiciones, lo único que tiene es un poco de líquido gástrico y también este, ¿cómo se llama?, el líquido de bilis. Entonces, es lo único que pudo encontrar el doctor, ahorita lo va a referir a, eh, con un radio, este, para que le hagan un ultrasonido más completo, ya que él revisó los ultrasonidos que ya se le habían hecho y dijo de que estaban buenos, ¿verdad?, que había que hacerle unos más profundos y, pues, eso es lo que está esperando ahorita la esposa de él, la orden y toda la información que le van a dar en su disco y en unas fotos también, porque nos van a dar fotos de eso. Entonces, es lo único que puedo informar que él de su estómago está bien, o sea, hay que ver qué otra cosa es, pues. Entonces, vamos a dar tiempo para ir allá con el radiólogo. Bueno, trajimos a Don Antonio a la emergencia del hospital para ver si aquí lo reciben, ¿verdad, Doña Odilia? Sí, así es. Ya el doctor de ella revisó lo de los exámenes, ella los tiene, entonces, ahora acá vamos a intentar, ¿verdad, Doña Odilia? Sí, así es, pues, ¿cuál es un problema de dolor con él? Porque el doctor no le encuentra nada, pues, esperando, sinceramente, a Dios, que vamos a lograr encontrar. Bueno, entre. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Y esperar el resultado por la medicina? Ajá, de la... No sé cuándo fue la medicina. No, ni la escopía. No puedo decir. Sí, lo que pasa es que, este, revisaron todos los, todos los exámenes que trae Don Antonio acá, y no le encontraron nada. Para la víctima. No, no tiene nada, entonces, este, lo que están haciendo ahorita, dice que por todos los síntomas que él dijo que tenía, prácticamente consideran de que es el colon lo que le está afectando, no es el estómago, ni lo que ya es el colon. Digo, pues, si por si siga así hay que hacer una... ¿Colondoscopía? No, este, tomografía abdominal, algo así, porque eso no sale en el ultrasonido. Ajá, que dice que hay masas que no salen en el ultrasonido, sino que tiene que ser con una... Algo así, tomografía. Ajá, con una tomografía. Entonces, ¿y aquí no la hacen? ¿El medicamento? ¿Es cierto? ¿No se lo van a hacer? Dentro de 15 días se lo van a hacer para ver si... ¿Y tiene que venir a consulta externa? Sí. Entonces, este, aquí está, le dejaron todo este medicamento, que le dejaron para los gases, para los retorcijones que él tiene y para mejorarle su... Ajá, o sea, más que todo, como que si quiere decir, para mejorarle la... ¿Cómo se dice el tránsito? Ajá, feliz. Bueno, mucha, se le hicieron rayos X, se le trajo a que le hicieran la endoscopía. Ahí está, ya mostraste la endoscopía. No. Ahí si quieren ver la endoscopía, mucha, como tiene adentro ahí, nos pueden ir a buscar en Facebook, como el Good Shopping, ahí vamos a subir la muestra de la endoscopía. Aquí está, y eso salió totalmente normal, dice que tiene unos puntitos rojos que es prácticamente en el final del estómago, pero que esos puntitos realmente pues están casi que normales, ¿verdad? Sí, pues no es eso. Digamos que ellos podrían decir que es una artritis, pero leve. Leve. Ajá, que se le cura con el medicamento que le dio el otro. Ajá, entonces, seguimos ahí, sí, que es el papo. Ahora solo sería comprarle el medicamento y que se pudiera venir dentro de los 15 días. ¿Y medicamento para qué le dejaron? Es lo que te decían, ya me había explicado. Ya lo habías explicado. Bueno, entonces, no encontramos un resultado, no era lo que esperábamos. La verdad, Tayuca, ¿verdad? Porque lo revisó un doctor, lo revisó otro doctor, mandaron a hacer la endoscopía, no hay nada. Sí, ahorita hay que esperar los resultados del examen que se le hizo allá con el gastroentero. Hay que esperar esos resultados porque dice que si él tiene la bacteria de... ¿Alicobacter? Es, ajá. Y si tiene esa bacteria, entonces a eso se deben los dolores de estómago que él tiene también, porque dice que esa bacteria afecta bastante el intestino. Vamos a esperar eso, ¿verdad? Y cómo le cae este medicamento. Ya se desparasitó, ya pasó todo. Y bastante medicamento ha tomado y nada, no hay emoción. Bueno, entonces, yo no sé si usted quiere decirle algo, no quieren decirle algo ahí a las personas que colaboraron para que viniéramos aquí a Xela, ¿verdad? Gracias. Y nuevamente a Dios le damos gracias y gracias a las personas que nos han ayudado, pues, no se dan cuenta que en estos momentos, pues, no se han encontrado la enfermedad ahí. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos han ayudado. Y creo que nos han echado la mano a tantos hombres como ellos y como allá en tierras del pueblo que nos han ayudado. Esperamos primeramente a Dios de que sí vamos a llegar a encontrar la medicina. Se dan cuenta ustedes, en los exámenes todo sale bien y teníamos el consuelo de encontrar de qué es lo que tenía ahí, pues. Le doy gracias a todas las personas. No voy a tener cómo pagarlo eso. Bueno, muchísimas gracias de Dios van a recibir ellos una recompensa, una bendición que Dios va a multiplicar a todos los que nos han ayudado. Muchísimas gracias. ¿Qué piensa, mi amigo Antonio? No, no, no sé qué decirle. Yo quiero agradecer a las personas que han ayudado, ¿verdad? Estamos haciendo el esfuerzo de tratar la manera de encontrar cuál es la intermedia, pero no castigamos a usted, pero esperamos a que este día vamos a tener el resultado, ¿verdad? Gracias a esas personas que nos están escuchando más bien, gracias y segundo a ellos, ¿verdad? Y que Dios les siga bendiciendo en sus trabajos, que Dios siempre esté con ellos. Si los quieren ayudar directamente, ¿cuál es el número de teléfono? 47. ¿Cómo? Es el 47-04-6615. Su nombre de ella es Odilia Cristina Pérez Marroquina. Muy bien, bueno, entonces, macho. Recuerde que siempre antes del número de ella tienen que poner 502, ¿verdad ya? Y gracias a Guanaquita Viroleña, Luz Bermúdez, Angélica Álvarez, Araceli Penalosa, Emilia Lin y Sonia Aguilar. Todos ellos son los que han colaborado de lo que quedó del resto para que se pudiera traer a don Antonio hasta acá. Hasta la próxima.